Muy buenas peña, estamos en Final Fantasy XIV, Final Fantasy Online y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la montura, sobre cómo conseguir la montura concretamente os voy a enseñar cómo voy a conseguir yo mi primera montura porque aún no la tengo y además recordaros un poquitín la forma que tiene este juego para moverse por el mundo ya que obviamente la montura es una forma de moverse pues quiero hablar también un poco del tema de los teleports que ya os lo comenté os comenté, creo que fue en el segundo vídeo, el tema de los teleports y tal pero nos comenté cómo nos podemos mover de diferente forma por él sin tener que usar montura que no se puede hasta el nivel 20 yo estoy al 26, ahora os explicaré por qué no me la he pillado antes bueno, ya os comenté el tema de esto, estas piedras gigantes que se llaman no sé cómo se pronuncia, es que es un nombre AECD, bueno, piedras tochas, lo dejamos así en el segundo vídeo cuando pillamos una piedra tochas de estas que se pilla haciendo click casteas un hechizo y ya la tienes pillada una vez la tenemos, podemos teletransportarnos a esta ubicación siempre que queramos eso sí, hay que apagar, ¿de acuerdo? si yo le doy click, por ejemplo, imaginaos, tengo que ir hasta aquí ¿vale? aquí tengo la misión para empezar a rodar la montura que ahora os hablaré de ella y aquí hay una piedra que ya tengo pillada, Horizon y si doy click, fijaos cómo me pone que me cuesta 464 de oro que cuando le doy, pues, va a empezar a castear puedo utilizar ese hechizo desde donde sea no hace falta estar delante de una piedra tocha para poderla utilizar pero, ojo, recordad, si no habéis ido a pata antes para descubrir esa piedra no vamos a poder utilizar el teleport para llegar hasta ella así que eso teniéndolo en cuenta luego también os dije que teníamos una habilidad de return de regreso, básicamente, esta de aquí que nos puede hacer volver gratuitamente cada 900 segundos a una piedra de estas tochas es decir, podríamos decir que las piedras tochas también son como taberneros en los cuales poder poner nuestra piedra de hogar entonces, solamente podemos tener una piedra tocha asignada como piedra de hogar y cuando tiremos el return, nos va a regresar ahí eso es lo que os comenté en el vídeo anterior entonces, poco a poco iremos descubriendo nuevas ubicaciones nuevas piedras y podernos teletransportar recordad que no hay piedras de estas en todos los pueblos sino que normalmente estoy viendo que hay una piedra tocha por mapa no suele haber más de una y en las ciudades principales que... a ver que ponga una por aquí aquí tenemos Ulda en las ciudades principales tenemos una piedra de atocha también siempre y luego tenemos piedras como estas pero muy pequeñitas que son las que os mostré en el segundo vídeo que básicamente solamente las podemos utilizar para teletransportarnos dentro de la propia ciudad es decir, tenemos que llegar hasta esta piedra y una vez estemos dentro de la ciudad podemos utilizar tanto la tocha como las otras para movernos por cada una de ellas sin ningún coste que nos sirve muchísimo para ir rápidamente por la ciudad de que tiene una barbaridad de... pues eso, de callejones y tal bueno, estamos en este mapa que aún no habéis visto y es porque la misión que tengo que iniciar para pillar la montura empieza a nivel 20 que ahora os hablaré de ella pero me viene a subir bien poder empezar aquí para contaros un poco el tema de como veis aquí pone Chocobo Porter el tema de... de cómo nos movemos por el mundo antes de nivel 20 por todo el mundo casi en todos los pueblos podemos encontrar un Chocobo Porter de estos que básicamente son NPCs en los cuales tenemos que interactuar nada más los vemos tienen el icono de una misión cuando los vemos por primera vez en cada pueblo y cuando hablemos con él digamos que se nos activa ese... a ver, en el WoW sería si lo comparamos con World of War que sería como un vuelo es como pillar un vuelo entonces cuando ya hayamos hablado con él digamos que tenemos pillado ese vuelo y podemos utilizarlo para movernos por ese mapa y ojo, o sea, daos cuenta que no podemos utilizar por ejemplo este Chocobo Porter para irnos a la otra punta del mundo cosa que sí que se puede casi en su gran mayoría World of Warcraft, ¿no? puedes moverte por casi todos los reinos del este y por casi todo Calimdor aquí no, aquí te puedes mover por este mismo mapa como mucho te puede dejar a la entrada de otro mapa si es una ciudad importante y tal ahora, por ejemplo yo quiero moverme quiero llegar hasta aquí que se llama... bueno, a ver cómo se llama esto Ferry Dogs ¿de acuerdo? entonces yo ahora voy a hablar con el Chocobo Porter le voy a decir que quiero alquilar un Chocobo vale, no Vesper Bay se llama vale, le doy click y ahora me va a montar en un Chocobo y voy a ir moviéndome hasta llegar a mi destino ¿vale? fijaos que desamplío aquí está Vesper Bay ¿lo veis? y me va a llevar hasta aquí diréis bueno, esto es una mierda porque solamente nos lleva a una o dos ubicaciones por mapa sí, una o dos pero tenemos esta opción de aquí que es básicamente bajar que no sé por qué se me pone en medio de la pantalla pero bueno, da igual como no vas a luchar me da igual en el momento que queramos podemos darle a este icono y nos bajamos inmediatamente del Chocobo es decir no nos lo bajamos en la siguiente parada como en WoW aquí no hay paradas directamente le damos click y bajaríamos ahora mismo empezaríamos a andar por aquí entonces en ese aspecto viene bastante bien porque imaginad que tengo una misión aquí ¿no? y digo, bueno pues pido el Chocobo para llegar más rápido a esta misión y aquí abajo y realmente los precios son mucho más baratos los Chocobos que pillar un teleport de estos de piedras tochas lejanas así que bueno ya hemos llegado a la ciudad que ya ves tú que no está muy lejos así que tampoco se ha hecho muy largo el viaje y antes de entrar a pillar la misión que ya tenemos ahí dentro comentaros el tema del sprint el sprint nos lo dan nada más empezamos a jugar por lo que menos mal podremos movernos un poquitín más rápido le damos click y nos aumenta la velocidad no sé cuánto vale, no lo ponen pero nos aumenta la velocidad y bastante eso sí algo que nos mencioné del tema de la velocidad en un vídeo anterior era que te consume toda la energía vale, o sea le das click te la deja a cero yo no me di cuenta de esto no sé por qué no me fijé y claro por ejemplo a las mazmorras yo iba tirando sprint para llegar más rápido cuando llegaba en combate luego tenía energía para poder atacar y decía tío es que se me termina la energía súper rápido si ya de normal se te puede acabar luchando pues imagínate si la consumes toda tenés sprint y entras en combate enseguida empiezas con cero energía vale y eso a la hora de levear también tenéis que tenerlo en cuenta porque si estamos imaginar que tengo que matar ese mob es un mob que tengo que matar y tío el sprint para llegar más rápido cuando llegue a pegarle no tendré energía y claro el combate se regenera mucho más lentamente entonces voy a tratar el triple en matar a un simple mob podría ver tú llegar dos segundos antes me entendéis bien tenemos aquí la misión os quería comentar sobre ella pero vamos a pillarla y luego os comento un poquitín bien tenemos que hacer varias cosas ahora miraré que tenemos que hacer y os lo iré comentando voy a decir que esta es una misión que nos la dan en la serie principal de misiones ya os dije que había misiones principales y misiones secundarias y también misiones de clase y misiones de profesión que eso ya lo iremos viendo en futuros vídeos que tengo muchísimas ganas de subirme las profesiones ya he empezado a subirme cocina y es que a mi me mola me mola todo esto me mola el tema de los MMOs subirme profesiones subirme mierdas no sé por qué me mola subir de nivel entonces esta misión es la principal es una de las líneas principales obviamente llegas hasta este punto y te la dan a nivel 20 ¿de acuerdo? a mi me ha pasado una cosa y es que empecé a a levear empecé a levear y no sé por qué esta misión se me quedó por ahí olvidada creo que la tenía desactivada porque me cambié de de clase para poder llegar a ser guerrero que también os lo comentaré en el futuro y me la desactivé igual que esas que son de nivel bajo me la desactivé porque la tenía igual a nivel 16 y no podía hacerla porque estaba ahora en Marauder igual nivel 2 y no me di cuenta continué leveando y cuando dije aquí no continúa la serie principal de misiones la tenía desactivada entonces estoy ahora a nivel 26 de Marauder y aún no la he hecho entonces dije voy a esperarme a grabarla a terminarla y la grabo y así así lo veis lo decía básicamente para que sepáis que no tenéis que ir a buscar a un NPC exacto sino que vosotros vais siguiendo esta línea de misiones principales que tiene en este icono y llegaréis sí o sí a esta mision que se llama A Heroes in the Making en la cual podremos conseguir la montura que ahora vamos a hacerla y os comento un poco qué hay que hacer bien nos dicen que tenemos que ir a las tres ciudades principales Gridania Uldag y Limsa Lominsa así que bien vamos a empezar por Gridania que es la que menos conozco así me la he escrito de encima en la primera bien fijaos que en Gridania no tengo yo el teleport del return puesto entonces tengo que darle al botón tengo que teletransportarme que podría darle aquí buscar donde está la piedra para darle click o directamente si sé que quiero ir ahí doy a teleport y selecciono ciudades New Gridania le doy y directamente me teletransportaría a la ciudad no tiene más por cierto no os lo he comentado pero la armadura que llevo está tope guapa me gusta mucho de hecho es que parece más tocha que el propio personaje no puede casi ni moverse parece que está así como como medio cayéndose cuando corre toda pastilla mira de eso está como oh que me caigo que me caigo que me caigo de lo que pesa ¿dónde voy? ¿dónde voy? tengo que ir aquí ya hemos llegado hasta aquí a ver qué pasa bien y esto es lo que os comenté que en las misiones principales teníamos estilo vídeo donde los NPCs pues hablaban no sé lo que veis en pantalla que sinceramente me gusta bastante bien pues ya estoy en Limsa lo Minsa así he provecho para mostraros las ciudades mirad qué bien que se ve esta ciudad por el día me encanta es la que más me gusta ya os lo dije y aquí tenemos que hablar con este personaje a ver qué nos dice si tengo que hacer algo simplemente es ah no tenemos que subir arriba me imagino no os pasa que muchas veces veis una serie o un juego o un anime o manga japoneses y hay algunos personajes que dices no sé si eso es un hombre o si es una mujer o qué cojones es que por a mí me pasa cada dos por tres en todo el tema este japonés esto es Ulda que creo que aún no os lo he enseñado no o sea no os la ha enseñado esta ciudad que es con la que empecé yo con este personaje que me quedé aquí asombrado cuando vi los gráficos de esta ciudad está muy chula me gusta esta es la segunda que más me gusta primero es Minsa lo Minsa luego esta y por último Gridania está muy chula la verdad fijaos es una típica ciudad medieval podríamos decir típica de cualquier MMO pero está está muy bien recreada mirad y el tema de lo que os he dicho antes para movernos así os lo muestro directamente tenemos aquí uno y queremos ir aquí por ejemplo hasta esta misión y aquí hay un teleport que se llama Assemble of Rule entonces le doy aquí botón selecciono donde quiero ir donde sea que no lo encuentro hola hola que estoy quedando mal que estoy tardando demasiado hola ¿dónde estás? claro The Chamber yo estaba buscando ah le doy y ya directamente nos teletransporta donde está la otra piedra simplemente veis ya estoy aquí aquí está la otra piedra y vamos a entregar la última parte de la misión que como veis también tenemos aquí ya el vídeo ahí tope guapo bien pues todo hecho tenemos que regresar donde estábamos exactamente el mismo sitio así que vamos a hacer lo mismo tiramos teleport a Horizon y pillamos un chocobo de oro hasta el puerto fijaos como se ve esto dentro del juego ¿vale? o sea el juego se ve realmente realmente bien estoy últimamente jugando a juegos online que los gráficos ¿vale? o sea se notan dice esto ya es next gen en cuanto a MMOs no quiero ni pensar no quiero ni pensar cómo se dan los MMOs dentro de imaginar tres años que se verán ya esto sí que serán mundos persistentes de verdad bien y ahora me dan tres misiones bueno no parece que tenemos que elegir entre uno de los tres ya que obviamente esto yo no lo había hecho nunca y he estado leyendo y parece que no hay ninguna no hay ninguna diferencia real ¿me entendéis? que de cada futuro da igual esto no es ningún tipo de facción y es nada no da igual así que voy a pillar el amarillo que me gusta más y a ver qué pasa aquí bien me hacen volver a Gridania y tengo entendido que si hubiera elegido por ejemplo otro color me hubieran ido me hubieran mandado ir o a Ulda o a Limsa Lominsa lo digo por si a alguien pues le interesa la elección tengo que hablar con este bla 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 mi nombre es Prince Vendío creo que me esperas que ha pasado dímelo un mensaje urgente sobre amarillo señor bueno parece que vamos a retrasar un poco el tema de la montura he iniciado a ver esto en principio inicia la cadena para obtener la montura pero parece que no es así pam de repente sino que tenemos que hacer varias cosillas me manda ahora venir hasta aquí se ve que un barco volador ha entrado en batalla y tal no sé muy bien que ha pasado pero tenemos ahora algo relacionado con eso así que vamos a ir aquí a 9 no conseguí el chocobo de hora en Final Fantasy 7 pero lo conseguirí en el Final Fantasy 14 mirad aquí está el barco volador que os comentaba vale mira de paso aprovecho esto nos aparece muchas veces en las misiones principales que nos dicen de iniciar una misión que puede ser élite podríamos decir es decir una misión que pues eso que si no tienes X nivel pues igual te resulta difícil pero os digo que de normal no suele ser así vale o sea yo incluso he hecho misiones que el nivel era más elevado del que tenía y las he podido hacer bastante fácilmente también es verdad que yo soy tanque que aguanto más así que eso tengo unas ganas de ser ya guerrero que no os lo podéis ni imaginar ha aparecido aquí Gelding Mecatorque madre mía señores que grande es esto me recuerda mucho a un jefe que había o a un mob a mob general que había en el en el Kingdom Hearts venga que cae que cae que cae ahí estamos veis y por eso nos pedían entrar como si tuvieran estar aquí de la misión y era por esto porque normalmente son como jefes así un poquitín más tochos bueno vamos a pasar esto pues volvemos al mismo sitio para entregar la misión bien peña parece que ya estamos estamos cerca ahora el tío este nos da dos misiones una es la de la misión principal pero voy a dejarla porque aquí me pone my little chocobo vale mi pequeño chocobo vamos a aceptarla dice que nos da como recompensa pone que lo utilice para invocar a mi chocobo personal bien nos dice que vayamos aquí va tío tengo unas ganas de tener la puta montura o sea no se veis las ganas que tengo tengo muchas ganas es de lo que más me gusta de ser memeos bien me dice que no puedo entregarle la misión vamos a ver por qué vale gente pues os explico parece que no podemos hablar con la con la intendente esta no podemos pillar la misión por el simple hecho de que necesitamos como una especie de invitación para poder aceptar la misión y para conseguir esa invitación tenemos que comprárselo a esta NPC de aquí esto se llama la gran compañía y se ve que se pueden hacer misiones o conseguir de diferente forma varias no se por qué se oye tan fuerte ahora el juego estoy oyendo aquí están aquí todos con unas procesiones de diferente forma puedes conseguir unos objetos que podemos canjear por varias cosas en este caso en concreto aquí en material podemos comprar esto de aquí Serpent Chocobo y Swans que nos cuesta solamente 200 de esto chapas de estas pero no las tenemos entonces he estado mirando y parece que podemos hacer Fates del mundo para poder conseguir más más chapas de esas bien pues vuelvo aquí con el cuarto master doy a material y aquí Serpent Chocobo Insurans lo compro espero no equivocarme que sea si 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 porque mirad mirad ahora ya se me ha activado y puedo entregar la visión por fin señores no sabéis el tiempo que llevo para poder llegar hasta este punto señores tenían muchísimas ganas ya por dios por cierto hay bastantes formas de conseguir más monturas ahora os comentaré a ver a ver que pille que pille que pille aquí está se lo entrego se lo entrego dame mi Chocobo dame mi Chocoro este es invisible toma te doy tu Chocobo porque me molas este es tu zancudo de los elfos de sangre bua peña a ver que que la pruebe y ahora se me ha activado eh tengo una misión aquí entonces tengo que hablar con ella entonces me va a la misión ah tengo que ponerle un nombre no sé si os acordáis que había un capítulo de The Big Bang Theory en el cual Sheldon decía que le habían entrado su cuenta de World of Warcraft y le habían robado pues todo el oro que tenía todos los objetos y todo y le habían robado su zancudo que era la única a la que había caído y esto es un zancudo y se llamaba Glenn así que voy a ponerle Glenn creo que va con dos n's y ahora me imagino que ya me la habrán dado no tengo que entregar la misión antes venga es que soy desesperado eh venga completar ahora sí ahora sí y lo que quería decir era esto que se me habrá activado ahora esta pestaña de aquí donde estaba Mount Guide eh ah vale tengo que ir a Montura tengo que ahí está tengo que usar y se me agrega a mi inventario y se me activa el Mount Guide porque como no tenía ninguna no la tenía activa y ahora le puedo dar aquí y tengo la lista de mis Monturas que por ahora solo tengo obviamente el Chocobo y aquí dentro no la puedo utilizar así que vamos a ir a donde estábamos y la utilizo para que la veáis vale peña vamos allá vamos allá vamos allá ahora sí peña esto es Final Fantasy XIV ya tengo mi primera montura mi Chocobo que podré ir ahora corriendo toda hostia era para comprobar si se quedaba a mi lado también me acompañaba y tal o si se iba gente es decir aún no he llegado al nivel alto es decir aún hay una expansión por jugar y tengo entendido que en esa expansión se puede también volar puedes obtener monturas voladoras y puedes volar no sé si con esta se puede volar igual sí y de hecho me suena haber leído que sí pero no me hagáis mucho caso porque no lo sé de todas formas se pueden conseguir además muchas más monturas como es obvio es un MMO por tanto es lógico que se pueden conseguir muchas más y tengo muchas ganas tengo muchas ganas peña tengo muchas ganas y nada peña yo ya aquí me despido del vídeo voy a ir a esta zona que quería ir para pillar la piedra tocha y así de paso me despido de vosotros con este chocobo que he conseguido en este vídeo peña nada más solamente era esto mencionaros el tema de los teleports de cómo nos movemos por el mundo y cuando llegue a la última expansión pues también me gustaría si puedo conseguir una montura voladora espero que sí pues mostraros lo que consigo más adelante un me gusta si os ha gustado hostias esto que empezamos aquí con esto cerrado un me gusta si os ha gustado el vídeo suscribíos si queréis más y bien acabo de descubrir una zona de mi nivel para para pillar misiones así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y recordad mirad los anteriores de Final Fantasy si no los habéis visto un saludo y adiós un saludo un saludo y un saludo y un saludo